La gastronomía del otoño se endulza de manera especial cuando llegan las vísperas de las fiestas de todos los santos y los fieles difuntos. Almendra, huevo, mucha azúcar, esos son algunos de sus ingredientes, los clásicos buñuelos de difuntos, los huesitos de santo, los panellets o panecillos de mazapán. Le hemos pedido a dos confiterías clásicas de Ourense que nos enseñasen las recetas de dos de esos dulces clásicos. Martín Sousa, maestro pastelero de la confitería Milhojas, nos enseña cómo se elaboran los buñuelos en el obrador de su histórico establecimiento, casi 70 años endulzando la vida de los ourensanos. Y Mar Maceiras, que está al frente del obrador de la confitería Arba, nos muestra cómo se preparan los huesitos de santo desde esta confitería, que es un clásico de la dulcería artesana en el barrio de Aponte. Comenzamos en la calle Progreso, donde tiene su sede la confitería Milhojas. En el obrador, Martín Sousa prepara sus buñuelos rellenos de crema. El buñuelo, la verdad, que es un postre por excelencia ahora a los difuntos, que tenemos más variedades, pero bueno, normalmente lo que más se vende son esos buñuelos. O buñuelo consta de, en este caso, auga, botamos de auga, porque si botamos leite quedaría moi blandinho, moita grasa, entón o freílo sempre tendería a abrirse moito e non deixaría a rellenar ben. Después leva mantequilla, un poquinho de sal e farinha, todo moi sincero, depois unhos poquinho de huevos. Entón empezaríamos pondo a auga ca mantequilla e ca sal que quente. E xusto, cando empeza a ferver, botaríamos ya farinha. Traballámosla ben, que quede unha masa homogénea e dura, sobre todo, traballala moito, que non quede un grumo de farinha e non parar. E sabemos que está, cando a espátula que utilizamos para mezclarla, xa non se nos pega por ningún lado, vale? E vemos tamén que a masa xa non se pega tampouco polo no cu da pota, digamos. E despues pasaremos la... se temos sorte, pues para unha máquina, ese non pois amao. Se temos a máquina, pues oi, pues pomo la capala, empezaríamos a media velocidad, primero deixámola que enfrí un pouco a masa, porque se botamos o huevo xusto, pois cocería os huevos, se non quedaría unha masa, quedarían despues os cachor de yema, digamos, mal cuajada. Entón deixámola que enfrí un pouco e cando este máis ou menos sobre 50 grados, máis ou menos, empezamos ya a botar os ovos, vale? De un en un o de dos en dos, que vaya traballando, que vaya traballando e así, pois, hasta que teníamos unha masa homogénea e lisa. Non nos interesa en este caso, inda que moi parecida a pasta chus, a misma pasta, que nos quede moi líquida, vale? Igual que antes tamén, se nos queda moi líquida, botar na freidora, pois, quedarán máis planos e non nos permite rellenar. Entón, deixalémola xusta, que non, cando levantemos a pala, que non, que non nos gote moito a masa. E xa está. E, bueno, freír a 170, 180, pois, depois, se le pode rellenar, pois, de crema, de trufas, de nata, o que máis le gusta a xente. Os buñuelos son, sin lugar a dudas, os dulces máis clásicos, en as fiestas de todos os santos e difuntos. Pero Milojas tamén cuenta con outras delicatesen en sú catálogos de dulces destos días. Home, cada ano procuramos facer alguna cousa nova, para que a xente tamén non se aburra sempre de ter o mismo no escaparate. Bueno, este outro clásico tamén que facemos sempre, que son os freixós, que unha filloa rechea de crema e frita. Vale? Entón, sempre que facemos tamén polo entroido, e sempre que temos algo de pa freír ou tal, pois, aproveitamos pa facerlas, porque a verdad que teñen bastante demanda e a xente gusta allí. E despois temos o que son os panallés. Bueno, aquí temos oito clases, aquí temos unha representación, digamos, vale? Que son as castañas, este un mazapán de castaña, bueno, bañada en chocolate, que a forminha de castaña. E este son, pois, eso, pois unhos boletus. De mazapán, este un mazapán cocido, vale? E despois temos tamén o que son os huesitos, os huesitos de santo, vale? E aquí tamén temos os normales, e despois os de chocolate. A verdad que antes se lo facíamos dos normales, pero a verdad que cada ano non teñen máis demanda os de chocolate. E, pois, eso, recheos, pois este ano, como novedad, temos os de plariné de pistacho, de plariné de nuez de pecán. Este ano vamos os poucos, como estamos, como estamos, entón, fizemos solo un par de variacións de tal, para ir probando poquinho a poco tamén. Se temos máis demanda o tal, pois, alguna cosa máis faremos. E, bueno, despois os panallés, pois, os temos tamén os clásicos de piñón, de almendra, despois temos de laranxa, de frambuesa, de café. E, bueno, máis ou menos, pois, por ter un surtido, para que a xente, pois, olle, canto máis para unha mesa, máis variado, sempre a xente quedará máis contenta co surtido, claro. En a avenida de las Caldas, en Aponte, moi cerca de la estación, está a confitería Arba. Allí, Mar Maceiras prepara con mimo e con materia prima de primerísima calidad, sus huesitos de santo. Os huesos de santo, a materia prima fundamental é a almendra. Nosotros empleamos almendra marcona, porque é a mellor, tanto en materia grasa como en a humedad que le aporta. Con esa almendra marcona, facemos o mazapán. O mazapán é o que é a almendra, con agua e con azúcar. Todo iso, despois, teña que pasar por a refinadora para que quede con unha textura perfecta para poder realizar os huesos de santo. Despois, a continuación, unha vez hecho o mazapán e ya con o seu respectivo descanso, que tamén é superimportante que descanse o mazapán, despois, ya lo estiramos lo que es en la mesa de mármol. Y con el rodillo que tenemos, que es ya especial y específico para los huesos, ya les damos la forma para que queden acanalados. Y despues, ya por último, cortarlos y enrollarlos. Y despues, claro, despues la siguiente parte, también fundamental, es el relleno. Nosotros lo rellenamos de praline de almendra, de avellana, de pistacho, de albaricoque, de frambuesa, dulce de leche, un poco lo que el cliente nos demande y lo que nos sea factible a la hora de poder rellenarlos. La almendra es la principal materia prima en los dulces de esta temporada, en Arba, y con ella elabora tamén la pasta de mazapán, de los huesitos, pero tamén de otros dulces, como nos lo explica la propia Mar Maceiras. Aparte de los huesos, la otra parte fundamental son los panecillos. Nosotros, al igual que los huesos, procuramos hacerlos de diversos sabores para así tener más opción a la hora de comerlos y de saborear cosas completamente distintos. Los tenemos desde pistacho, chocolate, almendra, avellana, naranja y aquel que es del dulce de leche. Esto con diferencia a los huesos, están hechos también con mazapán, al igual que los huesos, pero lo que es, por ejemplo, este el pistacho, se le mezcla ya directamente en el mazapán, igual que el chocolate, que la almendra, la avellana, y después van al horno, que es lo que le da un toque completamente distinto a los huesos. Y entonces el sabor cambia por completo. En Galicia sigue predominando la tradición en la dulcería de las fiestas de otoño. Los dulces artesanos, a base de materias primas naturales, sin conservantes ni colorantes, esa es la clave de su secreto. Estamos en las vísperas del Samaín, antes Halloween, pero yo creo que también antes fue Samaín, porque dicen que esta tradición viene de aquí, se exportó a Estados Unidos, pero en cambio, lo de las calabazas en esas fechas, eso sí que vino de allá, ¿no? Sí, es un boom, lo de vaciarlas y decorarlas, y bueno, sí, para eso tenemos unas especiales con menos carne, que bueno, se utilizan más para eso, por poder hacer las manualidades con ellas, y luego tenemos las de siempre, las tradicionales que utilizamos ahora en estas épocas también para el puré y para estas cosas. Ángela Salgado está aquí, bueno, ya es conocida de todos ustedes, desde la frutería del, aquí el doctor Fleming Ángela, pero luego tenemos las otras calabazas, las de verdad, también estamos en la época, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, es época de calabaza, de castaña, entre otras cosas, pero sí, la calabaza ahora entra fuerte para el invierno. ¿Y qué calabazas son las que utilizamos para comer mejor? Pues para comer, nosotros todo el año tenemos la violín, y después tenemos en estas épocas que siempre nos llega la larga, digamos, calabaza larga, que es mucho más aguosa y más dulzona. Más dulzona, para la crema de calabaza. Para la crema de calabaza. Está muy bien. Carapazamain también podemos tomar. Muy bien, muy bien, tenemos calabaza todo el año, como me decías, pero esta es la... Sí, al llegar a estas épocas siempre... ¿Y de precio? De precio más o menos igual, pueden ser 10 céntimos arriba, abajo, pero sí. Muy bien, pues ya lo saben, es época de calabazas, no solo para la fiesta de santos y difuntos, sino también para la mesa, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. La semana pasada le pedimos a Manuel Castro, el enólogo de Viña Costeira, que nos saudase de su último vino, el último vino de la bodega, y suyo también, porque como enólogo tiene mucho que ver en su creación, se llamaba Meu, y hoy vamos a pedirle que nos haga una comparativa entre Meu y otros vinos de la misma línea que tienen algo en común, la variedad treisadura. Muy bien, pues aquí tenemos una de nuestras gamas, dentro de Viña Costeira tenemos diferentes gamas, esta es la gama costeira que reivindica la treisadura en sus diferentes formas, ya sea en blends, ya sea en varietales. Tenemos Viña Costeira, que es nuestro book insignia, es el blend regional de todas las variedades del Ribeiro y todas las subzonas, Miño, Avia, Arnoya y Bantiño. Tenemos el Meu, que es un mono varietal de treisadura, que también juega con las diferentes subzonas del Ribeiro, entonces volvemos a esa idea del blend regional, jugando con los territorios, jugando con los suelos, en los diferentes microclimas, a hacer un vino de conjunto. Y luego tenemos la gama de colección 68, que tenemos el treisadura Albariño Godello, fermentado en acero inoxidable, de forma convencional, y el treisadura también con un poquito y Albariño Godello, nos llega al 15%, fermentado en barrica de roble y con su crianza en lías. Entonces tenemos una amplia gama de treisaduras disponibles para probar. Empezamos por la primera, por Viña Costeira, quizás sea la más conocida, es un vino que desde luego sigue siendo hoy por hoy en superventas de los vinos blancos gallegos, que lleva en torno a un 70% de treisadura en su blend, y además lleva Rontés, Albariño, Godello, Loreira, Caño, todas las variedades del Ribeiro y todas las subzonas. En vista, pues, amarillo pajizo, reflejos verdosos, es un 19, con lo cual es un vino joven y elaborado, como sabéis, de la manera técnica, los matices son siempre verdosos y más bien de intensidades medias. Y los aromas complejos de un vino multivarietal. Aquí hay fruta blanca, fruta de hueso, hay notas florales, hay también hierbas frescas. Y en boca el clásico equilibrio de costeira. Esa frutosidad, esa suavidad, ese vino fácil de beber, un vino perfecto para la barra, para el chateo, para copeo o para tomar con aperitivos o con tapas. Es un vino, desde luego, perfecto para estas situaciones de consumo. Un paso más allá tenemos el Meu Treisadura. El Meu ya tiene una intensidad de color un poquito más elevada, sigue en esas notas de el amarillo pajizo, con el reflejo verdoso, pero un poquito más alto de intensidad, y la lágrima, quizás más lenta. Es aroma de treisadura clarísimo, fruta de hueso, fruta madura, notas de ciruela claudia para mí clarísimas, junto a otros frutos de hueso, y ligeras notas herbales y de piel de cítricos. La boca es más seria, más seca, más gastronómica. También valdría para tomar por copa, podría ser un vino perfectamente para tapear y para copear, pero yo esto debería más cerca de la mesa, más cerca del momento de comer y armonizarlo con platos tradicionales de la gastronomía gallega, sobre todo pescados, mariscos, incluso carnes blancas o una empanada podría encajar perfectamente bien con este vino. Vamos a colección. En colección ya entra en juego la treisadura junto con el albariño y el godello. Y bien, de nuevo, el color un poquito más subido de intensidad, incluso ya veo un reflejo más dorado, en este caso. Y se nota la madurez. Estamos hablando de vinos que van, digamos, en niveles de madurez crecientes. Entonces, aquí se ve una concentración de uva y de aromas más intensa. La fruta de hueso de la que hablábamos, con más intensidad y con más, digamos, redondez. Y luego los matices del albariño y del godello, que sí que es cierto que no son mayoritarios, pero sí que aportan. Aportan esas notas típicas florales que le dan gracia al conjunto, esas pinceladas. E incluso una nota aquí de hierba un poquito seca que le da al godello, que a mí me gusta mucho cuando aparece como complemento, no como, digamos, dominante. La boca es ancha, la boca es potente, carnosa. Estamos hablando de un vino, pues ya digo, de un nivel de madurez muy elevado. Y eso se nota cuando uno lo saborea, que realmente está sabroso. Tiene cuerpo, tiene un tacto muy glicérico y la verdad que es muy llamativo. Este es un vino gastronómico, claramente. Yo esto lo veo clarísimamente, pues eso, en la mesa, acompañando comida, porque es lo que le va a dar el contrapunto a lo que serían los sabores, más o menos salados, y grasos de una comida, pues, convencional. Y por último vamos al fermentar en barrica. Aquí la dominante es el oro, obviamente, estamos hablando de un 2017, con lo cual es natural que ya aparezcan estos tonos dorados. Y vemos incluso, bueno, que su viscosidad es superior. Tiene, digamos, un giro lento el vino en la copa. Tiene una lágrima abundante, muy, muy abundante y bajada muy lenta. Bien, me alegra comprobar que tenemos aquí las dos, digamos, familias de aromas que me quiero encontrar, que es la madera, es decir, el aroma de barrica en la que fermenta, claramente tiene que estar ahí, en notas especiadas, notas avainilladas, alguna nota incluso ahumada, y la fruta. La fruta, eso sí, ya más madura, estamos hablando de un 2017, entonces esos frutales de fruta fresca que encontramos en los vinos del 2019 se convierten ya en una fruta como más madura, incluso confitada, alguna nota incluso de membrillo, de melón, de melón muy maduro. Y los florales ya se han ido a amielados, ¿vale? Ya no es el típico aroma de la flor fresca, sino que se van a notas de mieles, ya digo, muy agradables cuando se armonizan con notas de madera. La boca es entre lo que es lo amplio de un vino de treisadura, esa carnosidad que tiene cuando luego está bien madura, y el aporte del tanino de la madera, que obviamente le da estructura, le da esqueleto y le da complejidad, hacen que este vino, bueno, se puede beber ya él solo, porque se puede, vamos, disfrutar por copa y deleitarse con él, pero lo que sí le veo es capacidad de armonizar platos más potentes, como podrían ser platos de carne, sin ningún problema. Es decir, ante un vino blanco con barrica, sería perfectamente, digamos, combinable un vino con... un vino, una comida con más grasa, con más potencia, como puede ser una carne, sin ningún problema. También lo vería bien con pescados salseados, con arroces, pero es un vino muy versátil. Esos blancos en barrica dan mucho juego para combinar, porque permiten jugar con esos toques frutales y florales, cualquier, digamos, frutimari, por así decirlo, y con esa potencia en boca y esa tanicidad, limpiar bien la boca, pues eso, de un plato de carne que perfectamente podría con él. O sea, que yo lo veo muy, muy versátil. Y con esto, pues terminaríamos la gama de la familia costeira, en cuanto a treisaduras y sus diferentes visiones. Milaboas es uno de los municipios de la ría de Vigo y de la península de Almorrajo. Allí, en una de sus parroquias, en Santa Cristina de Cobres, se encuentran los aleiros, un lugar y una casa de turismo rural que vamos a visitar ahora. Santa Cristina de Cobres es una de las parroquias de Vilaboas. Estamos hablando de un municipio que se encuentra en la comarca de Almorrajo. Allí está la casa de turismo rural Los Areiros, en un lugar al que da nombre esta casa centenaria, que fue convertida en establecimiento de turismo rural por sus propietarios hace ya 20 años. Pero incluso antes de ese momento, ya tenía una actividad interesante como bodega, con el renombrado enólogo Pablo Estevez al frente de la dirección técnica. Cuenta con una plantación de albariño que se encuentra en expansión actualmente. Los Areiros y su propietario Guillermo Martínez luchó desde la década de 1990 para lograr primero que los vinos de esta zona formasen parte de la de O Rías Baisas y después la creación de una indicación geográfica protegida que finalmente logró la IGP Ribeiras de Morrazo, de la que esta bodega fue la primera inscrita. ¡Gracias! Al igual que la bodega, la Casa de Turismo Rural es un negocio familiar. Su hija, Beatriz Martínez, se ha puesto al frente de ella tomando el relevo de su madre, como ella misma nos lo cuenta. Somos la Casa de Turismo Rural Los Areiros, somos además una bodega y estamos situados en Santa Cristina de Cobres, entre Pontevedra y Vigo. Y disponemos de 12 habitaciones, tenemos además una bodega en la que elaboramos vino albariño y somos de las primeras casas rurales, bueno, la primera de nuestra zona y de las primeras en general de Galicia, porque llevamos ya 20 años en funcionamiento, estamos en nuestro 20 aniversario, la casa fue inaugurada en el año 2000 y llevamos trabajando en ella pues toda la familia durante estos años, ya que empezó llevándola mi madre, pero ahora pues me dedico yo también al negocio. Y ofrecemos a nuestros clientes un trato muy cercano, porque nosotros vivimos en el mismo recinto de la Casa de Turismo Rural y ofrecemos habitaciones dobles y habitaciones familiares para que sea un entorno agradable tanto para familias como para parejas, como gente que viaja sola, con su mascota. Tenemos un entorno muy amplio con una piscina, con un viñedo muy grande y mucho jardín, entonces nos permite que la gente disfrute de todo sin necesidad de estar agobiados o todos juntos en una sala, ya que tenemos diversas salas en la casa, tenemos un comedor muy amplio y además todos los jardines que hay alrededor de la casa y el viñedo para poder pasear, para disfrutar un poco del entorno natural que ofrecemos. Además ofrecemos desayunos y los servimos nosotros durante toda la mañana, estamos en un horario de 8 y media a 11, pero nos adaptamos un poquito a las necesidades de cada cliente. Los clientes nos piden que les preparemos el desayuno porque se tienen que ir muy temprano a las Islas Cies, que las tenemos aquí al lado y nosotros pues encantadas, tanto mi madre como yo, de facilitarles todo lo que podamos a los clientes, de aconsejarles y de enseñarles un poquito nuestra zona. Pues así hemos llegado al final de nuestro programa, el último programa de octubre, un programa, bueno, un poco pasado por agua, pero qué más da, estamos en el otoño y este es el tiempo de la lluvia. La semana que viene, que a lo mejor hace un poco mejor tiempo, volveremos con todos ustedes y lo haremos como siempre con más cosas de comer, alguna que otra de beber, ya en pleno mes de noviembre, ya con este horario de invierno y bueno, esperaremos enseñarles otros productos y algún rincón de nuestra tierra. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!